Este es un mensaje de la iglesia, un lugar cerca de ti, trabajamos por una nueva generación Cuidando la salud del cuerpo Y el primer concepto que aprendí cuando entré a estudiar medicina, bueno algunos saben que estudié medicina, otros no Pero la primera cosa que me quedó grabada en mi cabeza, la primera clase que me dieron fue Todo órgano que no se utiliza se atrofia Esto es verdad cuando uno ve pacientes que están postrados en una cama o en una silla de ruedas Al pasar de los meses los músculos de las piernas ya casi no existen, solamente queda el hueso Porque como no están ejercitando, no están caminando, aunque sea poniéndose de pie Usted no se puede imaginar la cantidad de beneficios que hay solamente con ponerse de pie Sus huesos se hacen fuertes, sus músculos aumentan la masa muscular Pero cuando hay personas que no pueden mover una extremidad, los músculos empiezan a atrofiar porque no los usan Es lo mismo que pasa con su cerebro Un consejo que le quiero dar es que esté ejercitando sus neuronas y obligándolas a aprender cosas nuevas siempre Aunque no protege contra el Alzheimer, si disminuye el riesgo de Alzheimer el hecho de estar aprendiendo algo Se ha puesto de moda por ejemplo, es algo que le puede servir, unos libritos para colorear, han visto Y no se imagina la cantidad de conexiones neuronales que hay que hacer para rellenar todos esos dibujitos Entonces hay que siempre estar forzando el cerebro a aprender un idioma, aprender un instrumento, aprender cualquier cosa No permita que su cerebro se acostumbre simplemente a levantarse, cocinar, en vez de eso, lea Pero el caso es que si usted no está aprendiendo cosas, su cerebro se empieza a atrofiar Ya se va a dar cuenta que cada vez aprender algo nuevo es más difícil Llene crucigramas, esfuerce su cerebro para que no se atrofie Porque hoy estoy hablando acerca de cuidar la salud del cuerpo Pero realmente no voy a hablar del cuerpo físico, para eso ya hay miles de youtubers O sea, haga este ejercicio, coma esto, coma quinoa, ¿qué es eso Dios mío? Entonces no me interesa hablar de la salud física Pero el tema de hoy es cuidando la salud del cuerpo Porque también hay que cuidar el cuerpo de Cristo ¿Sabe cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Está sentado al lado suyo? El cuerpo de Cristo se llama la iglesia Diga conmigo, la iglesia Y así como este cuerpo físico necesita ejercicio, comer bien El cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, también necesita atención y necesita cuidado Así que hoy vamos a hablar acerca de mantener la salud del cuerpo de Cristo Primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 12 Dice la palabra Ahora, el cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo No sé si aprendimos esto, pero si usted toma un conjunto de células y las une ¿Eso qué forma? Un órgano, un tejido, perdón, muy bien Y si usted toma varios tejidos y los une, ¿qué forma? Un órgano Y si toma varios órganos y los une, ¿qué forma? Un sistema Uy, bien Y si toma varios sistemas y los une Un cuerpo Así cada uno de ustedes son esas células del cuerpo de Cristo Y cada uno, ahí sentadito, como se ven de lindos Los que están allá en el salón de niños también En el overflow Todos tienen una función Dígale a su vecino, ¿usted tiene una función? El cuerpo humano Tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo La palabra dice Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Y si lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo ¿Adivine qué? Un órgano del cuerpo de Cristo Que no está trabajando ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con un órgano del cuerpo de Cristo? Que no está haciendo lo que tiene que hacer Ahora, ¿sabe algo? La definición O la repercusión más bien de la atrofia Es la muerte Un órgano atrofiado Que no se le pone función Termina muerto Termina seco Y el propósito de esta mañana Es que todos ustedes Que son parte del cuerpo de Cristo No se atrofien Sino que por el contrario Tomen fuerza Cuando llegamos a la iglesia Lo primero que pasa Es que aceptamos a Cristo en el corazón Nacemos de nuevo espiritualmente Y entonces Cada uno de nosotros se ve como esto Un fetico Pero mire Este Es aquel Que llegó a la iglesia Nació de nuevo Pero ¿Sabe algo? Todavía no se le ven los piecitos Usted no puede diferenciar ahí Los deditos de los pies Entonces Una persona que nace de nuevo En la iglesia Se parece mucho a este fetico Porque aunque está vivo Todavía no se sabe Cuál es su función Todavía no se le ven bien Sus partes Entonces Esta persona que nace de nuevo Es la que se tiene que involucrar Y decir Ay empezó el discipulado Hoy me lo perdí Pero cuando puedo venir El miércoles Ay que chévere Y se involucra En el proceso de discipulado Y empieza a aprender Y empieza a crecer Ya tiene manitos Ya se le ven los piecitos Este es un creyente Que ya empezó a avanzar En la fe Ya hizo el discipulado Se bautizó Son los que vienen después Y le dicen Ay yo quiero servir Y entonces Van creciendo Y se ven así Miren Wow Iglesia sabe algo Todo lo que está vivo Crece Cuando algo está vivo Crece La mamá de este bebé No está todos los nueve meses Haciendo como Bebé crece Bebé crece Vamos tú puedes Crece crece No Así ella no le haga barra El bebé va a crecer ¿Sabe por qué? Porque está vivo Ahora quiero decirle algo Todo hijo de Dios Que está vivo Crece No se puede quedar cinco años Siendo el mismo Tiene que crecer Porque si no crece ¿Qué pasa con un órgano Que no funciona? Se atrofia Y entonces Vamos a tener una iglesia Con muchos órganos Pero atrofiados Y el problema De un órgano atrofiado Ni siquiera es el órgano En sí mismo Porque bueno Él se atrofia Y no hay problema El problema De un órgano Que se atrofia Es que no se atrofia Solamente él Sino que empieza A lastimar A todo el cuerpo Una pierna Que se atrofia Empieza a afectar La cadera Y esta cadera Daña La otra cadera Y esta otra cadera Daña La rodilla Y entre ambas rodillas Dañan La columna Y solamente Un órgano Que empezó Afectado Termina Acabando Con la postura Y con dolor En todo el cuerpo El problema No es una persona Que está sentada En la iglesia Atrofiándose El problema Es que su atrofia Nos está afectando A todos nosotros El propósito De hoy Es que nos levantemos Y dejemos De estar atrofiados Amén Así que hay Cinco enemigos Del cuerpo de Cristo Que vamos a estudiarlos En esta mañana Cinco enemigos Del crecimiento Cinco enemigos De encontrar Nuestra función Romanos capítulo 12 Verso 4 Así como nuestro cuerpo Tiene muchas partes Y cada parte Tiene su función específica El cuerpo de Cristo También Nosotros somos Las diversas partes De un solo cuerpo Y nos pertenecemos Unos a otros Diga conmigo Nos pertenecemos Unos a otros Tome de gancho El que tiene a su lado Y tome de gancho El que tiene al otro lado Y empiece a moverse así Suéltese Suéltese Ahora muévasse solo ¿Cómo es más fácil Moverse? Y cuando se agarra Del codo Esto nos muestra Este ejercicio Que acabamos de hacer Nos muestra El primer enemigo Del cuerpo de Cristo ¿Sabe cuál es? Se llama Individualismo Porque acá dice Nosotros somos Las diversas partes De un solo cuerpo Y nos pertenecemos Unos a otros Usted Necesita El que está Sentado al lado Suyo Y el que está Sentado al lado Suyo Lo necesita Usted Pero la mentira Del diablo Es que Solos podemos Para mí no hay Nada más Espectacular Que estar En un problema Y tener un grupo En mi celular Para decirles Está pasando esto Empecemos a orar Ya Y sentir el respaldo De 10, 15, 20 personas Que empiezan a decirme Estamos orando Estamos orando Estamos orando Pero ¿sabe? Un enemigo Del cuerpo de Cristo Es el individualismo Es impresionante Hay personas Que no le prestan A uno la cara Ni para un saludo Es impresionante Y están en un grave error Porque Dice Romanos 12, 4 Nosotros Somos parte De un solo cuerpo Y nos pertenecemos Unos a otros Pero ¿sabe Que quiere hacer el diablo? La principal estrategia De Satanás Es la división Él sabe muy bien Cómo indisponer A las personas Él sabe muy bien Qué pensamientos traer Para que la gente diga Es que yo no soy importante A mí nadie me quiere A mí todos me odian Y es chistoso ¿sabe? Porque Satanás Está haciendo esa estrategia Hace más de 4 mil años Y todavía hoy le funciona También se manifiesta En medio de un orgullo Es que yo no saludo Es que yo no saludo Yo vengo a escuchar Tengo mucho afán Se manifiesta En medio de un egoísmo Es que yo estoy Con mi familia Yo estoy con mi grupo Estoy con mis amigos Pues hay un grave error Y el cuerpo de Cristo Está enfermo Por el individualismo De muchas personas Iglesia Quiero que escuchen Algo en esta mañana Usted Necesita Al que está sentado Al lado suyo Y el que está sentado Al lado suyo También lo necesita A usted Porque somos Un cuerpo Y funcionamos Como un Todo Así que el primer enemigo Del cuerpo de Cristo Se llama El individualismo Pero hay un segundo Primera de Corintios Capítulo 12 Versos 5 En adelante Dice la palabra Hay distintas formas De servir Pero todos servimos Al mismo Señor Dios trabaja De maneras diferentes Pero Él es el mismo Dios que hace La obra En todos nosotros Y el verso 7 Dice A cada uno de nosotros Se nos da un don espiritual Para que nos ayudemos Mutuamente ¿Para qué se nos dio Un don espiritual? ¿Puede leer por favor Para que se le dio Un don espiritual? Ese versículo Me enseña dos cosas Número uno Todos los que están Sentados en este lugar Y han creído En Cristo Jesús Recibieron de Cristo Jesús Un don espiritual Absolutamente Todos Aceptó a Cristo Ese día Que usted nació De nuevo Recibió un don Espiritual Ese don Estaba pequeñito Pero ¿sabe? Está creciendo En la medida Que usted se congrega En la medida Que usted se planta En la iglesia Que se involucra En los procesos De crecimiento De la iglesia Y no solamente En los procesos De crecimiento Porque no es aprender 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 Sino servir 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 Entre más sirve Más crece Pero todos Los que están acá Recibieron un don Espiritual De Dios Eso es lo primero Que quiero que sepa Pero lo segundo Que quiero que sepa Es que ese don No es para que usted Diga Wow Es que tengo Un super don Si escucharan Como canto Si vieran Como predico Soy un predicador Impresionante No El don No es para que usted Diga Soy El don Es para que usted Lo ponga al servicio De otras personas Para eso Son los dones Entonces Como usted ya está Madurando Va creciendo Y va aprendiendo Ahora entiende Que todos tienen Un don de Dios Que es para servir A otras personas Y eso se lleva Al segundo enemigo Del cuerpo de Cristo Que se llama La frustración Porque hay personas Que están frustradas Pensando Pero a mi Dios No me dio ningún don El día de la repartición De dones Llegué tarde No, no, no Nadie llegó tarde La palabra dice Que cuando Cristo Ascendió al cielo Él dio dones A los hombres A todos los hombres Usted tiene un don Todo lo que Dios Le dio como don Sirve Para que la iglesia Se beneficie De su don Entonces No puede haber Nadie frustrado Esta mañana Aquí pensando Yo no tengo don Todos Tienen un don De Dios Así que la frustración Se tiene que ir Cuando tú lo siembras En la iglesia Eso empieza a crecer Se empieza a desarrollar Pero entonces Ya estamos así Ya tenemos manitos Ya tenemos piecitos Y ya sabemos Tengo un don Cuando uno encuentra El don que uno tiene No se pone contento Tengo un don Tengo un don Pero escuche muy bien Cuando usted empieza A fluir en ese don Ya sea Servir Ya sea enseñar Ya sea predicar Ya sea tocar Ya sea lo que sea Cuando usted empieza A fluir en ese don Va a venir el tercer Peligro Contra el cuerpo de Cristo ¿Sabe cuál es? Romanos capítulo 12 Verso 3 Está hablando Pablo Y dice Basado en el privilegio Y la autoridad Que Dios me ha dado Le advierto A cada uno de ustedes Lo siguiente Ninguno Se crea mejor De lo que realmente es El tercer peligro En el cuerpo de Cristo Es la comparación Y la comparación Puede venir Por una de dos cosas O una persona Se cree mucho mejor Que otra O por el contrario Se cree mucho peor Que otra Tanto sentirse más Que otro Como sentirse menos Que otro Ambas cosas Se llaman orgullo Ambas cosas Entonces la persona Empieza a decir No, ya encontré Para qué sirvo Soy buenísimo En la cafetería Vendiendo empanadas Pero no toco La batería Y es otra estrategia De Satanás Empezar a hacer Que las personas Estén comparando Todo el tiempo Entonces se compara Y no valora Los dones Que tiene Es peligrosa La comparación Porque se roba El propósito Que Dios tiene Con la vida De cada uno De ustedes Cuando encuentre Un talento Y cuando lo ponga Al servicio de Dios Tenga mucho cuidado De no compararse Porque es peligroso Entonces puede pasar Lo que dice acá Pablo dice Ninguno se crea Mejor que otro Entonces puede haber Personas en la iglesia Que dice Mi don Es sanar enfermos Yo no voy A vender empanadas Porque mi don Es los enfermos No Tú puedes tener El don de sanar enfermos Pero en vender empanadas No hay ningún Ninguna deshonra Amén Nadie se crea Más que otro Dice la palabra Primera de Corintios 12.15 Mire esto Es espectacular Si el pie dijera No formo parte del cuerpo Porque no soy mano No por eso dejaría De ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera No formo parte del cuerpo Porque no soy ojo Dejaría por eso De ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo Fuera ojo Como podríamos oír O si todo el cuerpo Fuera oreja Como podríamos oler Verso 18 Pero nuestro cuerpo Tiene muchas partes Diga conmigo Muchas partes Y Dios ha puesto A cada parte Justo donde Él quiere Diga donde Él quiere Usted va a estar Donde Él quiere Usted va a estar Donde Él quiere No donde usted quiere Eso fue cruel Pero es así Cuando uno Tiene claro eso Uno dice Pues que me ponga Donde Él quiera Es donde Él quiera No donde yo quiera Pero cuando esté Donde Dios quiera No se compare Ah pero es que yo quisiera Y Dios dice ahí Verso 19 Que extraño sería Si el cuerpo tuviera Una sola parte ¿Usted se imagina Todos nosotros Un gran ojo? ¿Usted se imagina Toda la iglesia Llena de pastores? ¿A quién le predicaríamos? ¿Usted se imagina Toda la iglesia Llena de gente De la alabanza? Dios nos libre Tiene que haber Gente que hace De todo Gente que quiere Los niños Gente que quiere A mí me encanta Cuidar carros Cuando yo no estoy Predicando Estoy cuidando carros Me gusta Tengo cara Que espanta A los malos No todos Tenemos el mismo llamado No todos Tenemos los mismos dones Pero cuando usted Sepa Para qué Lo puso Dios En la iglesia Tenga cuidado Y no se compare ¿Sabe la comparación De quién es? Del diablo Génesis 3 Versos 4 al 5 No morirán Respondió la serpiente A la mujer Dios sabe Que en cuanto Coman del fruto Se les abrirán Los ojos Y serán como Dios Con el conocimiento Del bien Y del mal Desde Génesis Satanás está diciendo ¿Querían ser como dioses? Ay pobrecitos Coman del fruto Cuando coman del fruto Van a ser como dioses Satanás siempre está empujando A la gente A no hacer Lo que tienen que hacer Sino a querer vivir Las vidas que otros Están viviendo Así funciona el diablo Y como uno no vive La vida que uno quiere Sino la vida Que Dios quiere Entonces va A estar frustrado Toda la vida Es una revelación Para la iglesia Entender Que cada uno Va a estar ejerciendo El don Para el cual Dios lo puso ¿Sabe por qué Está tan enfermo El cuerpo de Cristo Hoy? Porque hay mucha gente Que se autoproclama En dones Que no tienen Y que Dios Y que Dios No le ha dado Y eso produce Daño al cuerpo De Cristo Cuarto enemigo Llevo tres El primero ¿Cuál es? Segundo Tercero Vamos al cuarto Romanos 12 11 Son cinco Romanos 12 11 Dice la palabra No sean perezosos No sean nunca perezosos Más bien Trabajen con esmero Y sirvan al Señor Con entusiasmo ¿Cuánto Cuarto enemigo Del cuerpo de Cristo? La pereza Ay Dios Alguien dijo ayer Es la madre De todos los vicios Y como toda madre Hay que respetarla No No sean nunca perezosos Más bien Trabajen con esmero Y sirvan al Señor Con entusiasmo Hay que servir Con entusiasmo Me pusieron a servir Gloria a Dios Ah lo estaba esperando Todo este tiempo ¿Qué hay que hacer? Ay eso no Con entusiasmo Pero la pereza Hace que los miembros Del cuerpo de Cristo Se atrofien Y le quiero explicar Cómo funciona la pereza Porque aquí no hay Ninguno perezoso Todos hoy Se levantaron Y vinieron Todos lindos A la iglesia Pero cómo funciona La pereza ¿Sabe? Hace Que usted Toda la semana Este tan ocupado Que cuando llega El momento De servir Dice Estoy cansado Ay venga El domingo Temprano Nos ayuda En la iglesia Chévere Nos ayuda A organizar Las sillas A barrer A limpiar Instrumentos Yo sí quisiera Pero madrugué Toda la semana Y el único día Que tengo Para descansar ¿Por qué se están riendo? Uy estoy tocando Fibras íntimas Es el domingo Primero El día Que más energía Deberías tener Es el domingo Porque es el día Del Señor Segundo Si te cansaste Trabajándole Seis días En la semana A un jefe Terrenal ¿Cómo no te vas A desgastar Un día Trabajándole A un jefe Sobrenatural? No hay excusa Nadie me puede decir Que está demasiado Cansado Para no servir Al Señor Porque eso Es contradictorio Decía un pastor Una vez Si estás demasiado Cansado Porque tu trabajo Es demasiado trabajo Para poder venir A la iglesia A trabajarle a Dios Vamos a orar Para que Dios Te quite ese trabajo Y puedas venir A servir al Señor No, 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 no Su trabajo No es una excusa Para servir al Señor La única posesión Que usted tiene Se llama el tiempo No tiene más El dinero no es suyo Su familia no es suya Su familia lo acompaña Su dinero usted lo administra Pero lo único Que usted tiene Como posesión Se llama tiempo Así que administre bien El tiempo Para que cuando Dios Le diga Me serviste en el cuerpo De Cristo Usted diga Si Señor La pereza Es una excusa Tremenda Mujeres que dicen No, usted mira La pila de ropa Que tengo Para planchar Bueno, yo quiero decirte Eso no es culpa De Cristo El cuerpo de Cristo No tiene la culpa De que seamos Personas demasiado Ocupadas Cristo no tiene La culpa Pero no sé Si me han entendido Que ustedes No estén Cumpliendo su función En el cuerpo De Cristo Nos está Atrofiando A todos No solamente Eres tú Somos todos Porque somos Un cuerpo Pablo identifica Las dos causas De la pereza Dice Tengan paciencia En las dificultades Las dificultades Nos vamos a llenar De argumentos De que tenemos Vidas tan Difíciles Que no podemos Servir a Dios Oh Porecito de mí Mi vida Es demasiado Difícil Pablo dice Pues en la dificultad Ten paciencia Y sirve a Dios Y la segunda Causa De la pereza Dice ahí Y sigan orando Porque una persona Que no ora Va a ser Bien perezosa Espiritualmente Hay que orar Para que en medio De la oración Se avive el fuego Para servir a Dios Y última causa Última causa La cuarta Era la pereza Vamos a la última Si está escribiendo Escriba Por favor En sus apuntes Si no sabe Dónde servir Si no sabe Sirva Donde lo pongan Primera imagen Estoy muy chiquito No sé No sé nada No tengo ni manitos No tengo pies ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo Aquí en la iglesia Nosotros sabemos Dónde ponerlo a servir Pero cuando lo pongamos A servir No diga Ay Es que tengo Es otros dones Tengo Es Unos dones Impresionantes Me estoy desperdiciando En ese lugar No me lo va a creer Pero hay personas Que piensan eso Yo con todo Lo que podría Estar haciendo Y desperdiciándome Trayendo un café Al que está Predicando Yo con todo Yo con todo Yo con todo lo que Podría estar sirviendo Y no me ponen Sino a limpiar Los instrumentos Que otros tocan ¿Sabe? Le quiero decir algo Primera de Corintios 12 18 Dice Si el pie Si el pie dijera No formo parte Del cuerpo Porque no soy mano No por eso Dejaría de ser Parte del cuerpo Voy a terminar Con este punto Pero quiero que usted Le ponga Toda la atención A este punto Porque es muy probable Iglesia Escuche muy bien Es muy probable Que nosotros Como pastores O como líderes De la iglesia No tengamos La suficiente sabiduría Para reconocer Los tremendos Dones y carismas Que todos ustedes Tienen Puede que a nosotros Se nos pase Por el frente Muy rápido Un evangelista Aquí sentado Un profeta Un apóstol Pues como hay tantos Puede que se nos pase Pero sabe algo A Dios No se le pasa Dios sabe Que dones Le dio a cada uno De ustedes Y aunque nosotros Los coloquemos En el lugar Incorrecto Él Los va a pasar Al lugar Donde ustedes Deben estar Sabe Eso dice Efesios 4 16 Y con esto termino El que hace Que todo el cuerpo Encaje perfectamente ¿Quién hace Que todo el cuerpo Encaje perfectamente? Cristo Él hace Que todo el cuerpo Encaje perfectamente Y cada parte Al cumplir Con su función Específica Ayuda A que las demás Se desarrollen Y entonces Todo el cuerpo Crece Y está sano Y lleno de amor Dentro de mi práctica Médica Una de las cirugías Que más me impresiona Es cuando las personas Hay que amputarles El primer dedo De la mano Que quedan así Y para mí Es impresionante Porque el dedito Gordo El pulgar Se encarga Del 70% De la función De la mano Mire todo lo que hace Él Tiene que ver Con todos los dedos De la mano Haga este movimiento Mire toda la Toda la movilidad Que tiene Entre el 60% Y el 70% De la función De la mano Es del pulgar Y cuando una persona Lo pierde Me parece impresionante Lo que hacen ahora Los cirujanos Es quitar el dedo Gordo del pie Y ponérselo En la mano Y miren La perfección De la pinza Que puede llegar A ser un dedo Del pie Y esta cirugía Es lo que dice Primera de Corintios 12 15 Si el pie dijera No formo parte Del cuerpo Porque no soy mano Por eso dejaría De ser parte Del cuerpo Sabe Empiece a servir Donde lo pongan A servir Que a su debido tiempo Dios lo va a arrancar De ese lugar Y lo va a poner En el lugar Que le corresponde A usted Porque eso Lo hace Dios No lo hace el hombre Porque el que da Los dones Es él ¿Es claro esto?